Estamos participando en tres categorías diferentes, que son la categoría cuarta división, que son los jugadores jóvenes, jugadores que tenemos en proceso, jugadores que se están formando. La tercera división, o Copa Telepacífico, que es el torneo a nivel departamental, en el cual vamos en primer lugar en nuestro grupo B. Y el tercer torneo es el torneo de la primera C nacional. Un torneo que está haciendo una prueba piloto para llegar al ascenso a la primera B en dos o tres años, según la DIMAYOR está en ese proyecto. Entonces queremos también posicionar a Jumbo FC a nivel nacional y por qué no ganarnos un puesto en ese torneo de primera C profesional que tenemos a futuro. El torneo se juega por zonas, en nuestro grupo es el grupo I, tenemos ocho equipos y en el Valle hay otro grupo de ocho equipos también. Se hace partidos ida y vuelta y se clasifican los mejores cuatro y así comienzan los mata-mata con equipos de otros departamentos. Tenemos categoría libre, por eso es un torneo muy importante para nuestros muchachos porque van a participar mucho con jugadores ya de experiencia a nivel nacional, a jugadores que han tenido jugadores profesionales también, entonces va a ser muy importante también para nuestro proceso. Bueno, yo creo que este es el equipo de nuestra ciudad, el equipo de nuestros municipios, el equipo de Jumbo es la representación sin duda del fútbol jumbeño a nivel nacional, a nivel departamental y por eso queremos que cada día seamos un referente para nuestra ciudad, un referente para los jóvenes y sobre todo un referente del que se hable bien de Jumbo.